Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a manejar los servos de rotación continua. Hasta ahora lo que hemos estado utilizando son los servos normales, los Futaba 3003 o equivalentes, que son unos motores que nos permiten establecer la posición del eje, pero esto solo tenemos un rango de movimiento de 180 grados. La ventaja de los servos, aparte de su control por posición, mecánicamente hablando, es que son muy compactos. Tenemos aquí esta caja que la podemos acoplar fácilmente en nuestras piezas para hacer nuestros robots. La tapa de potencia va metida adentro, se controlan solo con un cable. Es todo muy sencillo. Entonces, esto ha hecho que para poder hacer robots móviles que se puedan girar, en las que tengamos una rueda que gire 360 grados, utilizamos motores de corriente continua, pero muchos desde hace más de 20 años lo que hacemos es que abrimos estos servos y los trucamos. Los modificamos para que puedan girar 360 grados. Esto nos permite hacer unos robots muy compactos, robots móviles y muy fáciles de manejar para temas educativos. Los fabricantes, que al principio solo hacían servos de estos de los normales, han empezado ya a crear sus propios servos de rotación continua, que son servos normales, pero estos ya están trucados por el propio fabricante y si no, los podemos trucar nosotros a partir de los servos normales. Y podemos hacer que giren en los dos sentidos y que giren 360 grados. Además, tienen aquí un, no sé si lo veis bien, tienen aquí un pequeño potenciómetro que nos permite calibrar y ajustar la posición. Bien, pues estos servos de rotación continua son extremadamente útiles para hacer pequeños robots móviles con estructuras súper compactas. Aquí en la wiki os he dejado diferentes modelos de robots que están hechos. El servo que nosotros vamos a utilizar en este tutorial, podéis utilizar cualquier otro servo, lo que pasa que yo lo he preparado específicamente para este servo, he hecho el controlador para este servo, para el Spring RC, el SM-S4303R, que veis que es un servo normal, lo típico, termine con todas las coronas y con todo lo que se resuelven. Y con los servos lo que pasa que es de rotación continua. Y con este, pues hay varios robots que lo utilizan, el Beetle, el Renacuajo, el Evolution y todos los que vosotros queráis hacer. El modelo 3D de este servo está en las bibliotecas de piezas de FreeCAD, lo podéis descargar y lo podéis abrir con el FreeCAD y por si lo queréis ver. Yo además, pues he creado una serie de piezas en 3D para que podáis adaptar este servo, pues para que lo podáis acoplar directamente en vuestros paneles. Por ejemplo, así he hecho una pieza para poderlo poner en vertical y luego otra pieza, pues para poderlo poner así en horizontal, como lo tenemos aquí. Y con unas chinchetas, pues lo podemos acoplar a nuestros paneles y podemos friquear y trabajar con ellos para hacer nuestros experimentos. Aquí os he dejado los enlaces para que os bajéis las piezas y las imprimáis. ¿Cómo manejamos este controlador? Bueno, si os acordáis, con los servos teníamos un controlador, el controlador mínimo, el más sencillo, que lo habíamos llamado el ServoBeat. Pues para manejar los servos de rotación continua, tenemos un controlador, el más sencillo posible, que yo lo he llamado MotorBeat. Y lo he llamado motor porque en realidad, aunque es un servo, pero lo estamos manejando como si fuese un motor de corriente continua normal. Lo que pasa que ya nos viene integrado la caja reductora, la tapa de potencia, todo dentro y es muy compacto para utilizar. Bueno, ahora ya con un solo bit no nos basta porque el servo se puede mover. Lo podremos mover en sentido horario, parado o en sentido antihorario. Los servos de rotación continua podemos controlar la velocidad para que vaya más rápido y más lento, pero nosotros en este controlador mínimo, en el MotorBeat, solo utilizaremos tres estados. Por tanto, necesitamos dos bits para su control. Este es el controlador de bits en ICE Studio. El que yo he hecho, lo he hecho específicamente para este servo, pero es muy fácil modificarlo para cualquier otro servo y lo veremos más adelante. Pues bien, tenemos dos bits de control. Un bit, que es el que me indica si el servo se está moviendo o está detenido, que es el bit de encendido, el bit de on. Y tenemos otro bit, que es el de sentido de giro, que me indica si giramos en sentido horario o en sentido antihorario. Esto lo he representado aquí en esta tabla de verdad. Aquí tenemos los tres estados del motor. Aquí teníamos el bit de encendido y aquí el bit de sentido de giro. Mientras el bit de on esté a cero, pues nos da igual lo que pongamos en el sentido de giro, que siempre va a estar detenido. Si le ponemos un uno, va a estar moviéndose y dependiendo de lo que pongamos en el bit de control de la dirección, pues si ponemos un uno, giramos en sentido horario y si ponemos un cero, en sentido antihorario. Bueno, pues vamos a empezar a hacer ya nuestro circuito hola mundo. Vamos a hacer con Ice Studio el controlador más sencillo, que simplemente es conectarlo directamente a pulsadores para ver cómo funciona. Voy a hacer el circuito desde cero en Ice Studio para que veáis cómo es y luego ya cargaré directamente los ejemplos. Así que en la colección 15, os la instaláis y ya encontraréis que tenéis aquí en este menú en varios, en motor. Aquí tenéis específico para este servo, tenéis el controlador motor bit. Así que lo cargamos y aquí nos aparece el controlador con sus dos bits de control. Pondremos una salida, que la vamos a llamar servo, o motor, como queráis. Entonces, la conectamos, yo lo tengo aquí conectado a la salida de cero, donde tengo el servo, de rotación continua conectado. Y ahora, pues le vamos a poner como entradas, lo voy a conectar a dos pulsadores externos para ver cómo funciona. Uno lo ponemos aquí en el, este lo tengo en el D13. Se lo ponemos para controlar el bit de encendido apagado y otro que lo tengo en el D11, que lo vamos a utilizar para controlar el sentido de giro. Y además, a mí siempre me gusta conectarle unos leds testigos, de leds de pruebas externos. Vamos a poner aquí uno, que este está en el D12. Para saber si los pulsadores están funcionando bien, si cada vez que lo apretamos, pues se tiene que encender el led y vemos que está todo funcionando correctamente. Este lo tengo, creo que lo tengo aquí en el D10. Bien, pues este es nuestro circuito. Aquí tenemos nuestro montaje, los dos pulsadores, los dos leds de testigos y nuestro servo de rotación continua. Así que ahora ya vamos a cargar el circuito, lo sintetizamos y ya lo ponemos aquí. Es importante también que estos servos de rotación continua, con este controlador, como los estamos controlando todo o nada, es decir, que pasamos de la velocidad mínima a la velocidad máxima de golpe, pues puede ocurrir que esto, pues hay unas demandas instantáneas de corriente muy fuertes, hay unos picos de corriente, que puede ser que la alimentación que venga del USB no os dé suficiente, no pueda absorber estos picos y por tanto el servo no se os mueva bien, con lo cual ya directamente le vamos a conectar aquí alimentación externa, una pila de 9 voltios, para poder absorber ya esos picos y poder hacer que funcione correctamente. Así que esta es la configuración que yo tengo, lo dejamos aquí encendido, ya tengo el circuito cargado, y ahora si le damos aquí a nuestro botón de encendido, veis que esto se pone a girar, ahora está girando en sentido antihorario porque por el sentido de giro, el bit le estoy metiendo un 0, pero si yo le meto un 1, veis que cambia a sentido horario, sentido antihorario, sentido horario, y cuando quito el bit de on, pues se para, y aunque yo le dé aquí al sentido de giro, el servo permanece parado. Veis, pues este sería nuestro circuito hola mundo para poder mover nuestro servo de rotación continua. Vamos a mover ahora dos servos de rotación continua, entonces aquí en este panel lo que hago es que conecto otro servo más, y ahora le voy a cambiar también y el sentido de giro en vez de este pulsador, lo voy a hacer más fácil conectándole un interruptor externo, de manera que sea como una palanca de cambios que me permita establecer el sentido de giro. Y vamos a controlar estos dos servos de manera que giren en sentidos opuestos. Este ejemplo ya lo tenemos, lo podéis acceder en la colección, sería el ejemplo 2 de los dos motores. Queremos hacer que giren en sentidos contrarios, bien, pues es muy sencillo, es la misma configuración que teníamos antes, pero ahora le metemos una puerta inversora, de manera que aquí tenemos el interruptor de sentido de giro, que si está a cero, pues a este le va a llegar un 1, con lo cual gira en sentido horario, y a este le va a llegar un 0, con lo cual gira en sentido antihorario. Y el pulsador de ON se lo vamos a conectar para que directamente llegue a los dos motores. Así que vamos a sintetizar este circuito, lo cargamos, y ahora ya le damos aquí al ON y veis como este está girando en sentido horario, y este está girando en sentido antihorario. Si yo ahora cambio los sentidos de giros, veis, pues giran en sentidos contrarios con este switch. Y si en cualquier momento quito el motor de encendido y apagado, lo pongo a cero, pues se paran. ¿Veis? Este sería el funcionamiento mínimo. Pues con esta cosa así ya tan sencilla tenemos dos motores de corriente continua normales, con los que podemos empezar a construir nuestros robots. Y el robot, ahí esto se me ha olvidado comentároslo, estos servos de rotación continua tienen una cosa que se llama la calibración, y es que cuando, si vosotros le cargáis este programa hola mundo de mover el servo, que esté parado, cuando no estáis apretando el pulsador debería estar parado, pero puede ocurrir que no esté bien calibrado el servo y que en ese momento se os esté moviendo ligeramente, o a lo mejor se os está moviendo mucho. Pues ese control lo cambiáis con este potenciómetro, y colocáis el servo, y sin apretar ningún pulsador ni nada, le dais aquí a, giráis este potenciómetro hasta que el servo esté parado. Y ya cuando esté parado, quiere decir que lo tenéis perfectamente calibrado. Esto sobre todo se utiliza mucho cuando eres tú el que trucas tú tu servo. Coges un servo Futaba 3003, lo trucas, bien, pues vas cambiando los valores hasta que en el cero está parado. Bueno, pues ya con esto podemos empezar a construir nuestro primer robot móvil. Y aquí he creado este robot que lo he llamado el Icebot, que es un robot extremadamente sencillo, esta es la versión 0.1. Tenéis toda la información también aquí en esta otra wiki, que os he dejado el enlace ahí. Es un robot holamundo, que está diseñado con FreeCAD 0.17, y se caracteriza porque tiene muy poquitas piezas impresas. Y está pensado para que sea tan sencillo que lo podáis modificar vosotros, y lo podáis ampliar y podáis crear vuestros propios robots. Este es el despiece, veis que tiene aquí los dos servos de rotación continua, y simplemente unas piezas impresas. Colocáis los dos servos en esta posición, ponéis estas piezas aquí para juntarlos, los dos, y luego usamos unos pasadores para ajustar las piezas, y le colocamos aquí las ruedas. Una cosa que he hecho, que está muy bien con este robot, es que las ruedas, que serían estas, están impresas. Le ponéis una junta tórica, esta junta tórica, que esta la compréis en ferreterías o a través de internet, la colocáis aquí, y esta rueda se puede acoplar directamente sin utilizar tornillos. Lo ponéis aquí en el eje del servo, y entonces, sin utilizar tornillos, la podéis colocar, la podéis poner y la podéis quitar. Y lo mismo la estructura. La estructura es simplemente, tenéis estos dos servos, pues los ponéis así, y con esta pieza impresa, que tiene aquí estos taladros, pues esta pieza la colocáis, la colocaríais. Así, y luego le ponéis los pasadores, y otra pieza por aquí delante, y ya tenéis vuestra estructura mínima para construir el IceBot. Por supuesto, esta estructura está pensada para que la podáis mejorar. De hecho, no tiene rueda loca, no tiene un tercer punto de apoyo. Y el cómo conectamos la electrónica, la IceZum Alhambra, se la colocamos aquí con unas gomas. Además, entonces, pues está pensado para que lo podáis vosotros mejorar. Bueno, pero yo, estas serían todas las piezas que necesitáis. Las de colores, esta, esta, las verdes, estos son los pasadores, estas son piezas impresas. Luego necesitamos las gomas, las juntas tóricas, la pila con su cable, con el jack de alimentación para conectar, y los dos servos de rotación continua. Y este es el despiece. Pues bien, nosotros, cuando, puesto que cada rueda tiene tres estados, puede estar parada, girando en sentido horario, o girando en sentido horario, en total vamos a tener nueve movimientos distintos, nueve combinaciones posibles, incluyendo la de parado. Aquí os he puesto las ocho combinaciones posibles que hay para mover el robot. Entonces, aquí tendríamos, este sería el robot, que ahora lo vamos a mover. Este es el robot, el IceBot ya terminado, así con su pila de nueve voltios puesta aquí, que la podéis poner aquí, o la podéis poner aquí detrás, con sus gomas y sus cables. Bien, por los movimientos básicos, tendríamos que esto puede ir, cuando las dos ruedas giran en este sentido, pues esto va hacia adelante, y atrás puede hacer un giro así, a la izquierda, y un giro a la derecha. Luego tiene uno que llamamos el arco, que es que si dejamos parada esta rueda y movemos la otra, pues esto se mueve así, hacia adelante, y hacia atrás, y otro movimiento en arco que sería así, hacia adelante, y hacia atrás. Pues antes de empezar a mover el robot, os quiero contar una cosa para que entendáis este mecanismo. Este tipo de robots se denominan robots con estructura diferencial, y es que en realidad lo que tenemos son dos motores independientes en los que cada uno controla una rueda de manera independiente. Esto es la estructura diferencial. Pues fijaros en una cosa, yo tengo aquí el ejemplo que he puesto antes, ahora, en vez de un pulsador, le voy a meter un switch, para no tener que estar apretando el pulsador, lo voy a dejar así en sentido. ¿Veis que ahora el motor derecho está girando en sentido horario, y el izquierdo en sentido antihorario? Pues fijaros lo que ocurre cuando yo pongo esto así, que sería la estructura del IceBot, veis que en este sentido, las dos ruedas estarían girando en lo que aparentemente para nosotros es el mismo sentido, y esto haría que el robot fuese hacia adelante. Pero en realidad, por cómo están colocados los servos, cada motor está girando en un sentido contrario, el derecho en el sentido de las agujas del reloj, y el izquierdo en sentido antihorario. Pero al colocarlos de esta manera, el robot con esto avanzaría. Esto lo comento, porque, cuando tú ves el robot así, que está avanzando, parece que las ruedas giran en el mismo sentido, pero en realidad están girando en sentidos opuestos. Bien, pues esto ya lo cerramos, esto ya lo vamos a retirar, voy a quitar ya aquí el panel, porque ahora ya vamos a trabajar con nuestro IceBot, para hacer un ejemplo hola mundo, de su funcionamiento. Esta idea de las ruedas, os la he puesto aquí gráficamente, estas serían, cómo hacemos que el robot vaya hacia adelante, y en realidad, cada servo se está moviendo en un sentido. Pues bien, aquí os he puesto la tabla de movimientos, para conseguir el robot, que es una tabla muy sencilla, que podéis sacar vosotros, pero aquí la tenéis directamente para usar. Si queremos hacer que el robot vaya hacia adelante, pues hay que conectarle, los dos controladores de servo bit, los bit de encendido, tienen que estar los dos activados, claro, para que se muevan los servos, y el motor derecho, tiene que estar girando, en sentido horario, y el izquierdo en sentido antihorario. De esta manera, conseguimos el movimiento de hacia adelante. Con esta misma configuración, pero si cambiamos los sentidos de giro, de manera que el derecho gire, antihorario, y el izquierdo horario, pues lo que hacemos, es que el robot va hacia atrás. Y cambiando, jugando con los sentidos de giro, pues obtenemos, todos los ocho movimientos, que tiene el robot. Por supuesto, si los bit de encendido, los ponemos a cero, pues el robot va a estar detenido, con independencia, del sentido de giro, que tenga aquí. Ya, pues, pues con esta información, vamos a probar, vamos a hacer, el circuito hola mundo, para hacer que nuestro robot, avance en línea recta. Y que no haga nada más. Pues, abrimos, nuestro Ice Studio, este ejemplo, ya, os lo he puesto yo aquí, es el IceBot adelante. Esto vamos a ponerlo aquí. Y aquí teníamos nuestro circuito, en el que, hemos puesto, tal cual la tabla de verdad, pero en este caso, para el movimiento de adelante. ¿Veis? Este sería el motor de la rueda derecha, le ponemos un 1, para que vaya en sentido horario, y un 0 aquí, para que gire en sentido antihorario. Pues ahora, conectamos nuestro IceBot, lo conectamos, al ordenador, descargamos, nuestro circuito, y, lo voy a apagar, lo voy a desconectar, del ordenador, y ahora, le damos aquí, al botón de, al switch de encendido, que es muy cómodo, en la placa, es muy cómodo, para trabajar con robot, porque así, tenemos la FPGA funcionando, pero los motores, están desconectados, ahora, al darle aquí, ¿veis? Esto se pone, a moverse, en línea recta. Claro, es un, ejemplo muy sencillo, que no hace nada más, solo ir a línea recta, pero nos viene muy bien, para probar, que la mecánica del robot, y todo, nos funciona adecuadamente. Bueno, pues ahora, el siguiente ejemplo, vamos a hacer que este robot, haga una pequeña secuencia, en vez de estar, todo el rato, con bits, fijos, conectados, aquí, vamos a hacer, que el bit de encendido, de los motores, cambie, de la manera, que sabemos hacerlo, muy fácilmente, con el nuestro corazón. Así que vamos a meter, este segundo ejemplo, en el que el robot, va a estar, durante, un segundo, moviéndose hacia adelante, un segundo parado, un segundo avanzando, un segundo parado, y eso es muy fácil hacerlo, con este circuito, en el que, los sentidos de giro, los hemos dejado fijados, porque queremos que el robot, solo esté, hacia adelante o parado, y el bit encendido y apagado, ahora, en vez de fijarlo, a un bit a uno, lo conectamos, a nuestro corazón, que a través, es una tortuga, genera una señal, en la que, durante dos segundos, tiene un periodo, de dos segundos, de los cuales, durante un segundo, va a estar, a uno, y durante un segundo, va a estar a cero, un segundo a uno, un segundo a cero, con lo cual, va a estar, un segundo avanzando, un segundo parado, pues lo vamos a conectar, y lo vamos a cargar, para que lo veáis, sintetizamos, nuestro circuito, lo cargamos, en la placa, y ahora, lo encendemos, y veis que ahora, avanza, se para, avanza, se para, avanza, se para, avanza, se para, por supuesto, le podemos quitar el cable, para que sea un robot autónomo, que esto es lo divertido, estos robots, y hemos creado, nuestra primera secuencia, súper sencilla, para hacer que, este robot, se mueva, y ya como último ejemplo, también así, ejemplo hola mundo, súper sencillote, vamos a hacer, que el robot se mueva, teniendo en cuenta, un estímulo externo, un bit externo, así que ahora, le vamos a meter, un bit externo, el más sencillo que conocemos, que es meterle, un pulsador externo, y haremos un circuito, que el robot se ponga a avanzar, cuando, se ponga, cuando le llegue, cuando el bit del pulsador, se ponga a uno, se lo voy a conectar aquí, esto, lo vamos a conectar, al ordenador, vamos a cargar, el ejemplo, que sería, ya, el último ejemplo, Icebot pulsador, que veis, que la configuración, es exactamente la misma, que el robot vaya, en línea recta, pero, los bits de encendido, están conectados, directamente al pulsador, de forma, que al apretar el pulsador, pues el robot avanzará, y cuando lo soltemos, se parará, y como siempre, le he metido aquí, un led de testigo, para comprobar, que el pulsador, está funcionando correctamente, así que, le doy al control U, sintetizamos, nuestro diseño, lo cargamos, activamos, le quito, el cable, del cordón umbilical, y ahora, está parado, veis, y cuando le doy al pulsador, pues, se mueve, y así, ya podemos hacer, nuestras pruebas, con el pulsador, fijaos, como se enciende el led, yo siempre lo pongo, como testigo, para comprobar, que esto, está funcionando, y tenemos, nuestro primer robot, que está controlado, por lo que podría ser, un primer sensor, muy básico, que simplemente, transmite un 1, ahora la idea, es ir combinando, estos bits de entrada, que en vez de pulsadores, pues sean otro tipo de sensores, sensores de infrarrojos, por ejemplo, o sensores de contacto, y en función, de lo que valgan, estos sensores de entrada, estos bits de entrada, pues hacer circuitos, para que cambien, los movimientos del robot, y podamos, implementar, pues comportamientos, sencillos, pues ya llegó, la hora, de que practiquéis vosotros, yo aquí, os, os recomiendo, que, que juguéis, aquí, aquí sólo os he enseñado, cómo se hace, el movimiento, hacia adelante, pero podéis practicar, con los giros, con los arcos, con todos los movimientos, que hemos hecho, y que, y que aprendáis, a manejar estos robots, así que como ejercicio, yo, yo, os propongo, un primer ejercicio, muy sencillo, en el que vamos a utilizar, sólo, un servo, de rotación continua, que lo vais a poner, ahí en vuestro, en vuestro panel, y lo que quiero, es que hagáis, que este motor, esté en cuatro estados, que esté durante dos segundos, parado, que luego gire, en sentido horario, otros dos segundos parado, y otros dos segundos, girando en sentido antihorario, y se vuelva a repetir, la secuencia, todas, todos los estados, son de dos segundos, ya sé que algunos, tenéis electrónica, sabéis un poquito más de electrónica, y si te plantean este problema, lo primero que te viene a la cabeza, es hacer un automata de estados, o hacer una cosa así, muy complicada, pero yo os propongo, que lo hagáis sólo, con los componentes, que ya conocemos, los que vienen en la colección, y hacerlo sólo, con tortugas, y con corazones, por supuesto, que más adelante, lo haremos, de una manera más avanzada, y más sencilla, pero ahora lo podéis hacer, con estos componentes, como ejercicio número 2, pues os propongo, que ampliéis este primer, problema de la secuencia del servo, a dos servos, y que esta misma secuencia, hagáis que se mueva, en los dos servos, de manera alternativamente, de forma que primero, esté el primer servo, en vuestro panel, que esté parado, sentido horario, parado, sentido antihorario, y luego se mueva, el segundo servo, y el primero permanezca parado, parado, sentido horario, parado, sentido antihorario, y luego otra vez, volvemos al primero, que pase, de uno a otro, aquí ya tendréis que utilizar, multiplexores, para combinar, entre uno, y otro, ya como ejercicio número 3, este, tenéis que construiros, vuestro Icebot, o cualquier otro robot, que tengáis, con servos de rotación continua, y que hagáis, una pequeña secuencia, en la que el robot, esté durante, durante, dos segundos, avanzando, en línea recta, dos segundos, giro a la derecha, en arco, dos segundos, avanzando, dos segundos, línea derecha, en arco, aquí os he dejado, el vídeo, de como quiero, quiero que lo hagáis, veis, aquí estaría el robot, girando en arco, el giro en arco, una de las ruedas, está parada, veis que esta rueda, está avanzando, luego para, sigue avanzando, la otra rueda, está siempre avanzando, pero el resultado final, es que el robot, va, avanza y gira, avanza y gira, avanza y gira, es una secuencia, muy sencilla, pero veis que el resultado, final, pues es muy, es muy interesante, veis, el robot, pues se está moviendo, con un movimiento, bastante suave, y es muy, interesante, así que ya podemos, empezar, a construir robots, empieza la parte divertida, iremos añadiendo, sensores, seguiremos aprendiendo, electrónica digital, así que esto es todo, por mi parte, y esto es todo, desde ObiJuan Academy, y que los robots libres, os acompañen.